Hola, bienvenidos a Encomo. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una captura de pantalla del nuevo Nexus 4 de Google. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es ir a la imagen donde queremos capturar, ¿vale? Todo lo que se capturará es todo esto de aquí, ¿vale? Podemos ir a buscar lo que queramos. En este caso, yo quiero que se capture, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer para capturar todo esto que se nos guarde en el sitio de imágenes es apretar el botón de encendido y el botón de volumen hacia abajo a la vez. Vamos a hacerlo. Tenemos que apretarlo durante un par de segundos y vemos cómo se hace la captura de la pantalla. Para poder ir a ver si la imagen nos ha gustado o que es la que queremos, vamos a Imágenes y vemos que aquí tenemos la captura hecha. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Salimos. Ahora, por ejemplo, vamos a capturar, por ejemplo, la del calendario, para tener el calendario nosotros guardado. Venimos. Apretamos los dos a la vez. Y se nos hace la captura. Vemos aquí cómo tenemos la captura. Esta es una y aquí tenemos la anterior. Bueno, es un vídeo muy sencillito, pero siempre es bueno saber estas cosas, porque es cuando tenemos que recordar alguna cosa, la podemos guardar en la imagen y así seguro que no lo perderemos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si queréis ver otros vídeos del Nexus 4, de utilidades varias, seguir mirando los vídeos de Uncomo. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.